¡Guapo, buenorro! ¡Aguantada es al final! ¡Que te voy a comer todo entero! Ya sabemos todos que estoy como un tren, pero trata de conteneros. ¡Ay, qué tachurri! Quiero dejar bien claro que con un par de cervezas soy vulnerable y muestro debilidad. Una gran debilidad. Y me aprovecho de todos y de todas. ¡Ay, pero aprovechate de mí! ¡Que lo de los 400 euros fue mi oferta para compraros el voto! Sí, pero yo deduzco que los 400 euros a vosotros os parecen una cantidad inmunda y virriosilla, por lo que compañeros, hoy os anuncio que os regalaré 4.000. ¡Soy muy bueno! Y ahora, para celebrar que tenemos las carteras llenas, que corra el champán que paga el gobierno. ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, compadre! ¡Dos besos! ¿Por qué no me dará la mano? ¡Ay, Maritere! ¡Un par de besitos! ¡Qué pocha estás! Y esta, esta no sé quién es. Bueno, dos besos. ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¡Viva San Franmaine! ¡XLARST! ¡Viva San Franmaine!